Mi nombre es Mara Camila Río Rojas, tengo 10 años, estoy en el grado tercero de la institución educativa del Rojas de Chiapata, el libro se llama Animales de la Granja, me gustó este libro porque ahí hablan del caballo, porque el caballo carga cosas pesadas y también los llevan a uno, a la parte que uno quiera y también carga caña, carga cosas muy pesadas, porque me pareció muy bueno y también los invito a que lo lean todos. Gracias por ver el video.